Es Halloween, la noche de Jack O'Lantern. ¿Puedes encontrarlo? En esta noche sin luna brilla una sombra en la oscuridad y los murciélagos escapan a toda velocidad. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Puedes ver a Jack O'Lantern ahora? ¿Puedes ver a Jack O'Lantern? No es tan fácil señalar al verdadero Jack O'Lantern, ¿verdad? Inténtalo de nuevo. Espectros y fantasmas hay con sigilo te observarán. Pero solo uno sonreirá con su cara de maldad. Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá. Si eres el primero en verlo, un gran premio tendrás. ¿Quién vio primero a Jack O'Lantern? ¿Fuiste tú o fue él? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, 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 aquí estoy te va hay una calabaza en el cubo de basura la luna está casi llena una chica fantasma detrás del cráneo en llamas el reloj no se para esta noche prepárate es Halloween, es Halloween, es Halloween ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween los zombies no han muerto es Halloween, es Halloween, es Halloween sus tumbas se han abierto es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! La niebla persiste, espectros te persiguen, te escapas como puedes. Bien, la luna se oculta y lentas se levantan las almas insepultas. ¡Terror! ¡Prepárate! ¡Exparen! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Ponte a cubierto! Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies no han muerto! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Sus tumbas se han abierto! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Qué desconcierto! ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. ¡Tu timbre suena! ¿Oye su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire está frío y la luna llena. Corre antes de que los vampiros te muerdan. Las brujas cocinan. Los zombies se aproximan. ¡Tu timbre suena! ¿Oye su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúsa y el vampiro vuela. ¡Tu timbre suena! ¡Oye su cantinela! ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. ¡Tu timbre suena! ¡Oye su cantinela! ¡Hola! ¡Es Halloween! Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween ¡Mira esas patatas tan divertidas! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Tengo patatas, seis patatas, siete patatas más ¡Mira esas patatas tan divertidas! ¡Mira esas patatas! Veo un fantasma Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja ¡Oh no! Veo una bruja ¡Sálvame! Veo una bruja ¡Oh no! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto ¡Escóndete! Veo un esqueleto ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan Los zombies se aproximan Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos El hombre lobo aúsa Y el vampiro vuela Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez Las aletas de una mosca Busca, persigue, agárralo Tienes la lengua de un búho Cocer un tritón Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener Todos los ingredientes El vuelo de un ratón La sangre de la noche Busca, persigue, agárralo Tienes los dientes tenebrosos Cuidado, no te muerdan Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Ah, y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol Un puñado de luna Busca, persigue, agárralo Tienes un barreño de estrellas Agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya lo tuyo?